La discapacidad y las preferencias sexuales son las principales causas de discriminación en Morelos, reveló la directora adjunta de quejas y reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Hilda Telles Lino. Durante el arranque de la campaña denominada Los Derechos Humanos Son Nuestros, la cual se enfoca en fomentar la cultura del respeto a través de campañas publicitarias, la representante del CONAPEC dijo que Morelos ocupa el séptimo lugar en quejas y denuncias por discriminación. Este tipo de situaciones se da contra personas con discapacidad por su condición de salud y en el tema de diversidad por su preferencia. Con imágenes de Luis Carlos Barrera, para Noticieros del Regional, Guadalupe Flores.